El doctor Antonio Alvírez Labrado, él es el titular de la jurisdicción sanitaria número 4, con sede aquí en el municipio de Cajeme. El tema es la aplicación de la segunda dosis para los cuarentones y sobre todo abordarla también en el sentido de que habían pasado ya un tiempo de la aplicación hasta esta fecha, si esto va a tener repercusiones y todavía sigue vigente la inmunidad o el escudo protector contra esta enfermedad y para que nos platique también otras situaciones acerca del coronavirus. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Jesús, muy buen día, muy bien, gracias a Dios, gracias por la entrevista y poder comunicarle a tus radioescuchas precisamente las dudas que pudieran tener referente a la aplicación del biológico. Comentarles como bien lo decías ahorita en la introducción, hoy iniciamos con las segundas dosis Pfizer para los rangos de edad de 40 a 49. La vez que empezamos nosotros, la primera dosis se aplicó más o menos del 18 al 24 de julio, por ahí. Entonces, estamos prácticamente a unos 8 o 10 días, ¿verdad? De que se aplicó esta primera dosis y comentarles que no hay ningún problema, ¿verdad? Que el efecto del biológico sigue trabajando. De hecho, cuando hablaban de los refuerzos que les decíamos, seguramente como la influenza vamos a tener un refuerzo anual. Entonces, la primera dosis nos da cierta protección en cuanto a la efectividad de la vacuna, que data más o menos entre un 65 y un 75 por ciento. Ya con la aplicación de la segunda dosis tenemos una efectividad del biológico de hasta el 93 al 95 por ciento. Entonces, ahorita con esto que vamos a estar realizando a las personas de 40 y 49, pues cumplimos con el objetivo de la vacuna, que es lograr la mayor efectividad con la segunda dosis. Pero desde la primera empieza nuestro sistema inmunológico a partir de la segunda semana, tercera semana, empieza a generar los anticuerpos que siguen trabajando durante un buen tiempo. Es decir, no porque ya pasó el intervalo así de que a los 40 días, 42 días, ya se terminó el efecto, ¿no? Definitivamente nuestro sistema inmunológico y el efecto de protección de la vacuna sigue trabajando. Y ahorita que vamos a recibir el segundo a segunda dosis, pues ya tendremos esa efectividad de hasta el 95 por ciento para que nos proteja de las formas graves de la enfermedad, nos evite complicaciones de la enfermedad y también se reduzcan las tasas de letalidad que habíamos tenido anteriormente. Muy bien, doctor, mencionaba de que pues ya se va a dar esta segunda aplicación, pero tiene que haber más adelante refuerzos, doctor, de manera anual. Es lo que todavía está en investigación. Todavía no nos han mencionado que exista, ¿verdad? O que vaya a existir. Queremos suponer que como sucedió en la pandemia de la influenza, pues igual se aplicó un biológico y como ustedes saben, y este también es un virus de temporada invernal que vamos a tener que seguirlo vigilando dentro de lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, dentro de los enfermedades respiratorias que hay que seguir vigilando. Además de la influenza, pues ahora vamos a seguir vigilando a lo que es el SARS-CoV-2, vamos a estar muy pendientes y seguramente pues esto ya lo estaremos viendo cuando los avances de la investigación de cuánto tiempo es lo que va a tener de protección el biológico que estamos aplicando. Entonces, eso todavía no hay algo que nos diga en la CDC, en la OMS, en el mundo, que vayamos a requerir el día de mañana. Queremos suponer en lo personal de que deba ser algo como parecido a la influenza. Entonces, que el año que entra ya con el estudio y también de ver como en la influenza, que sepa de la influenza tendremos en esa estación de invierno, pues es el biológico que estarían realizando o estarían preparando para un refuerzo posiblemente. Entonces, ustedes recuerdan cómo estos refuerzos, pues nos van a dar, así como mutan los virus de la influenza, también están mutando los virus del SARS-CoV-2, del COVID. Entonces, por eso ahorita tenemos ya variantes que es la DAPT, la Delta, la Lambda, la Gamma, la Epsilon, etcétera, pero son mutaciones que son conocidas y esperadas. Es decir, y que afortunadamente las vacunas que se están aplicando en México y en el mundo tienen esa protección contra el SARS-CoV-2 y sus variantes. Así es. Doctor, tengo una pregunta. Dice por acá Jesús Moro, después de presentar positividad del virus, ¿a los cuántos días se puede aplicar la vacuna? Nosotros recomendamos que después de tres semanas en donde ya una paciente o una persona fue positiva a COVID y que ya no tenga sintomatología, que es lo más importante, ¿verdad? Debemos llegar sanos a aplicarnos nosotros el biológico, que ya tengamos mínimo 48, 72 horas después de que pasaron 14 a 21 días, podemos aplicarnos este biológico. Al igual les decimos que para cualquier enfermedad no queremos que lleguemos con temperatura, que lleguemos con alguna enfermedad, nos apliquemos el biológico y vayamos a pensar que es una reacción adversa al biológico. Por eso lo ideal es llegar sanos a la aplicación del biológico y a respuesta concreta, después de tres semanas y que ya no tengas sintomatología o molestias de COVID, puedas acudir a recibir tu dosis correspondiente del biológico contra SARS-CoV-2. Ahora bien, ¿qué pasa si eres asintomático y vas y te aplicas la vacuna, doctor? Pues ahí es muy difícil que nosotros podamos, ¿verdad? Si en el triage que se realiza no traes temperatura, no traes sintomatología COVID, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos detectar, ¿verdad? Y si traes algún síntoma, doctor, y tú lo tomas, por ejemplo, como una infección de garganta y no lo tomas como si fuera el tema del COVID, ¿qué pasa? ¿El biológico no tiene el mismo efecto, doctor? Sí tiene el mismo efecto, pero lo que no queremos es precisamente, Jesús, que vayamos nosotros a pensar. Acuérdense que tenemos, por la misma aplicación de la vacuna, tenemos algunos datos de aumento de temperatura, tenemos dolor de cabeza, tenemos dolores musculares, que vayamos a incrementar, ¿verdad?, con las reacciones normales de la vacuna, algo y que podamos decir que es una reacción adversa a la vacuna. Por eso, si yo traigo un problema viral que pudiera ser un resfriado común, lo ideal es esperarnos, recordar que estamos cinco días en cada municipio, tres en los municipios chicos, cinco en Cajeme, que nos esperemos dos o tres días. Las enfermedades de los resfriados comunes se autolimitan y generalmente al tercer día ya estamos listos. Entonces, lo ideal es llegar sin sintomatología, aplicarnos el biológico. Muy bien. También tenemos la pregunta, doctor, por acá de nuestros amigos de la audiencia. Lisbeth dice, ¿para cuándo se pudieran aplicar la segunda dosis de los 30 años, de la gente de los 20, 30 años? ¿No hay fecha todavía, doctor? No tenemos fecha, pero sí decirle a Lisbeth que el biológico que se aplicó a los de 30, 39 años traemos, creo, por ahí, no tengo así la certeza, pero son cerca de cinco a seis semanas las que llevamos de la primera dosis. Entonces, tenemos todavía recordar que para el biológico que se aplicó en este rango de edad fue el AstraZeneca. Aquí tenemos de ocho a doce semanas en donde la guía técnica de aplicación nos permite, ¿verdad? Que la segunda dosis la podamos aplicar hasta las ocho o hasta las doce semanas inclusive. Entonces, la protección sigue vigente y que estamos en muy buen tiempo todavía para recibir la segunda dosis. Y en cuanto sepamos, pues con todo gusto le daremos a conocer que ya iniciaremos la segunda dosis AstraZeneca para el rango de 30, 39. En el tema de los adolescentes, doctor, ¿todavía no hay nada al respecto? Recordar que en el mes de junio, a través de COFEPRIS, dio a conocer el doctor Hugo López-Gatell, que ya estaba, ¿verdad?, aprobándose la aplicación del biológico para las gentes o los adolescentes de doce a diecisiete años. Entonces, quiero estar y quiero yo entender y quiero estar seguro de que una vez que concluya, como ustedes recuerdan, este programa de vacunación es federal. Hay una programación en donde se está aplicando a nivel república a todas las personas arriba de dieciocho años. Seguramente, al concluir ya los rangos de edad en donde estamos aplicándolos, va a estar ya aplicándose a los adolescentes de doce a diecisiete años que lo soliciten. Entonces, creo que es algo que ya está próximo una vez que se concluya con los rangos de edad que estamos aplicando en el nivel nacional. Hasta el momento, los rangos que ha autorizado el gobierno federal, la Secretaría de Salud del gobierno federal, es a personas de dieciocho años hacia arriba. Y una vez que se concluya con este rango de edad, seguramente el rango siguiente es el de los doce diecisiete. Ustedes recuerdan que el compromiso del gobierno federal era al treinta y uno de octubre tendremos nosotros ya aplicadas cuando menos la primera dosis a todas las personas arriba de dieciocho años. Lo decimos nosotros con mucha satisfacción en Sonora. Aquí se adelantó tres meses. Aquí empezamos a aplicarles a los de dieciocho a veintinueve años. Hace ya pues casi un mes de antes nos adelantamos tres meses a lo que era el límite de aplicación del biológico que era hasta el treinta y uno de octubre. Por eso creo que una vez que se concluya los rangos de dieciocho hacia arriba, seguiremos con los rangos autorizados en México de los doce diecisiete, una vez que los lineamientos federales y la Secretaría de Salud federal nos diga cuáles son los siguientes rangos de edad, que ya es el que corresponde a los adolescentes de doce diecisiete. Pati Gutiérrez dice, y para los rezagados, en el caso particular de los dieciocho veintinueve que no alcanzaron vacuna, ¿para cuándo habrá fecha, doctor? Creo yo que, y es lo que hemos estado platicando con Bienestar, cuando nos toque la aplicación de la segunda dosis de las personas de dieciocho a veintinueve años, que por algún motivo, aquellos que no se aplicaron el biológico, haya un día, le estamos comentando al Bienestar, que podamos dar un día exclusivo para aquellas personas que no pudieron aplicarse su biológico cuando les correspondió la primera dosis. Entonces, sí querer decirles que los días que están establecidos son para las segundas dosis de quienes aplicaron en esa ocasión, como ejemplo ahorita, cuarenta, cuarenta y nueve, y queremos ver ya con el bienestar si vamos a dar como es el objetivo del programa de vacunación un día para que todas aquellas personas que por algún motivo, por enfermedad, porque no crean en la vacuna, por lo que haya sido y que ya deseen vacunarse, hay que proporcionar este biológico. El objetivo es seguir con el programa de vacunación para todas las personas que no lo hayan recibido, porque hemos visto su efectividad, hemos visto cómo se reduce el número de mortalidad, cómo se reduce las hospitalizaciones y cómo también se protege contra la forma grave de la enfermedad. Entonces, ese es el objetivo, Jesús, que estemos vacunando y si alguna persona por algún motivo no ha recibido su biológico, es acercarse y seguramente vamos a tener un día para aplicarles a aquellas personas que no han recibido su vacuna. Muy bien, doctor, pues aprecio mucho, como siempre, que nos haya recibido esta conversación y haber respondido las preguntas de nuestra audiencia. Un fuerte abrazo, mi doc. Saludos, Jesús, y a la hora. Saludos, muy buenos días. Correcto, ya son las...